¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy no vais a tener la webcam y vais a tener nada... bueno, especial sí, pero no vais a tener nada para que me veáis porque hoy sí que voy a pedir a cada uno de la comunidad para que me recupere un like. No me encuentro bien, así que este vídeo lo tenía que hacer porque era un vídeo que tenía preparado y lo voy a hacer poquito a poco. Os voy a contar la verdad y es que creo que me he resfriado, quiero creer que me he resfriado, ¿vale? Un compañero mío de trabajo pues se ha ido a realizar las pruebas del COVID-19 debido a que otro compañero suyo que no trabaja en la empresa pues trabaja en casa de este compañero los fines de semana haciendo una obra y ha dado positivo. Él se retiró el jueves y estamos a la espera de esperar los resultados, ¿no? Pero yo pues en el trabajo pues como estamos en la oficina con el aire acondicionado y tal pues me ha afectado la garganta o eso quiero creer, no quiero asustarme, de momento no tengo fiebre. Me ha afectado la garganta y estoy como si me hubiesen atravesado una espada por la garganta. No me encuentro nada bien, no me encuentro en condiciones de grabar, pero sí que quería reunir un poquito de fuerzas para estar con ustedes esta noche y comentarles algo realmente especial. Y es que tenéis un evento, no voy a alzar tampoco mucho la voz porque no quiero gastarla. Tenéis un evento que es el de Jiren. Os dan la peluca de Broly. Yo no lo he jugado, no sé si lo voy a jugar. No sé si me va a dar tiempo a jugarlo. No sé si lo voy a jugar, pero este fin de semana voy a descansar. Si mañana domingo me encuentro bien, le daremos caña, ¿vale? Pero este fin de semana voy a descansar. El evento termina mañana a las 10. Podéis conseguir mascotas, llaves de personalización, diseño y un montón de cosas que, bueno, que puede estar bastante bien. Y os enfrentáis a Jiren. Si mañana me encuentro en perfectas condiciones, pues hacemos el directo y si no, descansaré. Como ya digo, no tengo fiebre y si mi compañero da positivo, pues obviamente vamos a tener que realizarnos, los compañeros de la empresa, pues las pruebas del COVID-19. Con esto quiero dar a entender una cosa, ¿vale? No os toméis el virus como una broma. Usad mascarilla, evitaros con alcohol, respetad las distancias de seguridad. Uno no sabe lo que pasa hasta que se encuentra el problema delante. Yo por suerte, en la empresa, he utilizado el uso de mascarilla, mi compañero se la ha quitado. Yo no, pero he utilizado el uso de mascarilla. Me he puesto alcohol. De momento me cuesta un poquito hablar porque me duele mucho la garganta. Puede que sea porque haya cogido frío. La semana pasada estuve sudando y de repente entré en la oficina y habían 19 grados porque estaba el aire acondicionado puesto. Pero yo por precaución no tengo fiebre, no me cuesta respirar, no tengo bot mitos, no tengo diarrea, no he perdido el tacto, no he perdido el sabor, nada. Simplemente me duele la garganta, espero que no sea nada. Y bueno, os voy a comentar un poquito el vídeo de hoy, ¿no? El vídeo de hoy va sobre una nueva actualización en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Va a salir una nueva actualización en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues yo creo sinceramente que sí. Al 90%. ¿Por qué? La primera prueba la teníamos aquí, ¿no? Cuando vosotros entráis en la personalización del compañero por primera vez y os hablan de las llaves de personalización, perdón, me cuesta hablar, os comentan que Fu en un futuro le gustaría traer más personajes personalizables. Esto da a entender que va a haber una nueva actualización. Además, quiero recordar que Dragon Ball, los videojuegos de Dragon Ball están ahora mismo en auge y me gustaría recordar que se viene PlayStation 5 y que anunciaron la web Jump. Se filtró, se filtró y va a haber una actualización para PlayStation 5. No sé si mejoras de gráficos o qué. Pero se filtró una mejora para PlayStation 5, una actualización para PlayStation 5. Por tanto, Dragon Ball Xenoverse 2 seguiría actualizándose. Ya sabéis que tenéis las habilidades del Ultra Instinto, que tenéis el evento de Jiren y que en la tienda de Medias CP de vez en cuando pueden salir cositas para comprar. Podéis comprar, por ejemplo, estos diseños que yo no tengo. Vamos a comprarlos. Están bastante bien. Me notaréis la voz cambiada, a lo mejor. Mascotas. Tengo este chao que se puede comprar. Ropas y demás, lo tengo todo. Lo único que me gustaría hacer este evento de Jiren para poder conseguir la peluca de Broly. ¿Vale? Como siempre, si llegáis a 30.000 puntos conseguiréis los objetos. No tiene más misterio. Y yo, chicos, os voy a dejar aquí. ¿Vale? Os voy a dejar aquí. Sí que va a salir una actualización para Xenoverse 2. Quiero que me digáis qué os parece el vídeo. ¿Creéis que va a salir una actualización cuando salga la PS5 o no? Y me lo dejáis en los comentarios. Gracias a toda la gente que me apoya. Sí que pido un like para darme energía, darme ki y que me recupere. Y nos veremos mañana si estoy mejor o la semana que viene, durante la semana. Activa la campanita. Seguidme en Twitter y sobre todo en Twitch. Y, chicos, yo estaré jugando al FIFA. Estaré jugando al Avengers. Estaré jugando a algo. Esta noche, eso sí, sin hablar, sin utilizar la voz. Y vamos a ver si todo sale bien, ¿no? Esperemos que salga bien, que todo quede en un susto y que podamos seguir disfrutando de contenido. Recuerdo, chicos, utilizad mascarilla, utilizar alcohol de 90 grados, 90, 95, 97 grados. Respetar las distancias de seguridad. Vamos a cuidarnos a nosotros y también a la gente que nos rodea. Yo tenía prevista una comida con mi familia y lo he anulado todo. Me he quedado en casa. Hasta que no lo tenga claro todo, no voy a ir y no voy a exponer a mi familia. Por tanto, mucho ánimo. Un abrazo. Y, chicos, nos vemos pronto en el canal, como siempre. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!